en ti. Lo sé. No me lo dijo, pero yo también lo sé. Sabe cosas de ti, de tu presente, de tu pasado y pues tiene miedo que estés metido en cosas turbias. Yo necesito que confíes en mí. Yo quiero que sepas que todo lo que hago, lo hago por una razón. Es por el bien, jamás por hacerle daño a nadie, mucho menos a ti. Jamás te haría daño nunca en la vida, ¿eh? Solo quiero quererte. Yo lo sé. Jamás te defraudaría, jamás. No tienes que decirle, Pedro. Acaban de hablarme, señor, del Gordo Rojas. ¿Y a mí qué carajos me importa el Gordo Rojas? El maldito de Gustavo Velasco se está metiendo con mi hija, ¡con mi hija! Poniéndole sus ascarrosas manos encima. ¿Y yo tengo que tragármelo? ¿Tengo que tragármelo? Lo tenía dos pasos, Froelán. Me hubiera sido tan fácil pasearle la pistola en la cara. Y tuve que aguantarme. Jugar el papel de padre comprensivo cuando lo que quería era hacerlo, pedazos. Usted nada más dígame, don, y voy y se lo traigo inmediatamente. No, 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 no puedo. ¿Qué no ves que nos tiene agarrados? Si le hacemos algo, la información que ese desgraciado tiene sobre nosotros va a estar en la policía. Y entonces soy hombre muerto. Toda la organización se va a la fregada. Tengo que aguantarme. Hacer las cosas con inteligencia. Ese muchachito ya se nos metió hasta la cocina. Y ahora lo único que queda es utilizarlo a favor nuestro. Lo primero es utilizar la relación entre ellos dos. Tenemos que llegar hasta la información que tiene Gustavo. Y una vez que la tenga, la voy a hacer sufrir. No sabes cómo, Froelán. Al padre lo maté de un solo disparo. A este le voy a hacer cachos poco a poco. Hasta que se me ponga de rodillas para suplicarme que lo mate. Adelante. Tengo los últimos informes de Patricio Benítez. El historial de Hacienda del Club Orión es absolutamente impecable. Las ganancias de ese casino se lavan en enormes antros de sitios como Marruecos, Ibiza, Gibraltar. Y bueno, hasta ahorita las investigaciones no muestran absolutamente nada que vincula a esas compañías con el cártel del Golfo. Ay, Chepe, va a estar durísimo entrarle a Benítez. Ese tipo debe tener comprado hasta los perros. ¿Qué te pasó, eh? ¿Qué? ¿No me vas a contestar? No, perdón. Perdón, es que estaba pensando. ¿En qué? En lo que inventaste. Eso de infiltrar a Benónica con Gustavo. Para deshacerte de ella, por supuesto, y quedarte con usted. Míralo. Lo hice para que acabe de caer en los brazos de ese tipo. Lo demás, me lo tengo que ganar yo sola. ¿Además qué? Digo, tú ya lo sabías. ¿Me lo vas a venir a reclamar ahorita o qué? No. Estaba pensando que al menos hay gente como tú que hace las cosas con el corazón. Sí, déjame esas facturas ahí, Tarta, por favor. Soy yo, Celia. No, 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 no está aquí. Ya lo sé, no la buscaba a ella, sino a ti. Tengo mucho trabajo. Tenemos que hablar, Celia. No, ahora. Por favor, déjame explicarte. Cometí un error enorme con Nenena. Un error que ha durado años, lo reconozco. Pero no quiero hacerlo más grande. Yo no tengo nada que ver con eso. Todo lo que yo haga o deje de hacer, tiene que ver contigo. Tú eres mi única razón para seguir viviendo. Cállate, Mateo. Vamos, déjame explicarte, por favor. Escúchame. De verdad lo intenté con Nenena. Y todo iba muy bien. Hasta que me di cuenta que lo que estaba buscando en ella era a ti. Quería encontrar tu alma, tus ojos en los de ella. Y si seguí con todo esto es porque era mi única manera para poder estar cerca de ti. Pero tú aceptaste casarte con ella. Ya lo sé. Y me siento muy mal por eso. Todo esto ya llegó demasiado lejos. Pero no iba a dejarla en ridículo delante de todos. Por eso, Mateo. Cásate con ella. Vas a aprender a amarla y yo estoy segura de que ella te va a hacer muy feliz. Los tres vamos a sufrir mucho si me caso con ella. Mírame, Celia. Mírame. Estoy hecho pedazos. Y tú también me amas. ¿Por qué no lo dices de una vez? Una sola palabra tuya. Y terminamos con esta farsa. Esa boda se va a llevar a cabo, Mateo. Tú no le vas a destrozar el corazón a mi hermana. Celia. ¡Vete! Ya no quiero escucharte más. Ete, no te vuelvas a acercar a mí, por favor. ¿Te gusta mirarme? ¿Y esa cara? ¿Averiguaste quién era el hombre que iba con Verónica en la clínica? ¿Y qué si no quiero? Oblígame. Oblígame. Oblígame a ver si eres tan hombre. Déjame. Un momento. ¿Quién es? ¡Ah! Lo prometido es deuda. ¡Ay, qué lindo! Aquí tienes tu primera planta para decorar tu nuevo hogar. ¡Guau! Ay, doña Francisca, muchas gracias. ¿Y los muñitos, por qué? ¿A poco hoy no sabes? ¿En tu tierra no se regarán sábilas de la buena suerte? Pues la mera verdadera. ¡Uy, pues así les habrá de ir! La sábila atrae la buena bíblia, como dicen los chavos. Y si le pones muñitos rojos en las hojas, atrae también el amor. Con esta planta los hombres te van a corretear en manada. Pero tú eliges uno solo, ¿eh? Porque si andas con varios a la vez, te metes en problemas. Eso sí. A mí una vez me pasó. Si hubieras visto cómo me fue. Cuando se enteraron los usodichos, casi me descuerticen entre los tres o cuatro. Ay, ay, ya no me acuerdo cuántos eran. Ay, doña Francisca, usted es tremenda, ¿eh? Ay, dale con el doña Francisca. Ya, mi vaca, pancha, Francis, Francisca, si quieres, pero... Ay, dale con el doña que me hace sentir más ruca de lo que soy. Está bueno. Dejémoslo en Paquita. Ah, eso me gusta, eso me gusta. Paquita como la del barrio. Ya, para el barrio, agarra tu bolsa, que vamos a dar una vuelta. Te voy a llevar para que lo conozcas. Pero... No, 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 no quiero que después te andes perdiendo por esas calles que no conoces. Ah, de acuerdo. No, cierra, cierra con llave. Todo está como lo dejó mi papá, ¿no? Sí. Ni tu abuela ni yo hemos querido cambiar nada. ¿Sabes qué? Cada cosa que veo aquí o en la colonia, en la calle, me traen muchos recuerdos. De repente voy caminando y ¡zas! Veo un gesto, veo... Se me viene mi papá. Oye, ¿cómo era como amigo? Digo, tenía pocos cuates, muchos, le gustaba platicar. ¿Cómo era fuera de la familia? La gente lo estimaba mucho. Era muy amable y atento con todos. Pero amigos, de verdad, entrañables, tenía muy pocos. Mateo era uno de ellos. Era un hombre de pocas palabras, pero todo lo que decía tenía un gran peso. ¿Qué me lo preguntas? Porque sé que eso seríamos ahora. Buenos amigos. Y pues, me duele. Me duele haberme perdido ese proceso. Me duele lo que...